Hay que ver cómo se ordenan dentro del juego. Nos estarían enfrentando en contra del Jace de Noguri y la Kale de Showmaker. Me gusta mucho que también hacia el carril central vamos a estar viendo una constante de empuje. Evitando que ni siquiera la Kale se pueda acercar. Mientras tanto en el carril inferior se adelanta Verde a ver si es que pueden complicar a alguien. Viene llegando Caño también. Atento con Vaughn, queda bastante herido. Gol en Xion encima va a terminar cayendo. Podría intercambiarse por Nuclea, se lo termina llevando Jekyllov. Llega a los refuerzos ahora, queda solo el tirador del equipo de Invictus Gaming. Y va a terminar cayendo casi, casi se lleva. Por supuesto llevarse los últimos golpes. Se adelanta Verde con todo, viene Caño ahora con su definitiva. Incluso definitiva de Nuclea buscando a Jekyllov. Se lo llevan tranquilamente. Intenta escapar, se va volando, le da el rango. Y al final lo termina moviendo Caño. Se van a llevar el segundo asesinato. Ahora Dan Bonen en respuesta. Sigue moviéndose Verde junto con Caño desde los últimos minutos. Ahí va con todo. Nuclea debajo de la torreta, a ver si se puede llevar a Jekyllov. Incluso fallaba la W, pero aún así. Se adelantar porque está Caño cerca y Showmaker también rotaba desde el carril central. Noguri ahora en complicaciones porque aparecía Ruki. Busca el uno contra uno Noguri, pero no es suficiente, no le da el rango tan peor. Luego de que se llevan el asesinato de Noguri. Ojo aquí en el carril inferior, a ver si es que se puede salvar. Se adelanta con todo, Nuclea, mira cómo los derrite. En un instante se llevan todos los asesinatos. Solamente queda Bonen en pie. A ver si es que se puede escapar de este carril inferior. Le corta el paso a Showmaker y nada que hacer. ¿A quién se lo van a dejar? A Showmaker. Van a dejar que la Kale se empiece a salvar ya. La partida a Invictus Gaming nuevamente. Se esfuerzan solo para responder. Ojo, un cañón que corta a los jugadores de Invictus Gaming. A ver si es que se puede aprovechar con los que quedaron solos y separados del grupo. Mientras tanto, ojo con De Chai, que también se adelanta directamente entre medio de los jugadores de Noguri. Lo fuerza a retroceder, queda crítico Ruki, pero no se lleva en el asesinato. Mientras que Berlick... Y justamente vuelve de nuevo la oleada de estúpidos. Queda más o menos el 50% de la vida de la torre. Desaparece De Chai. Acabaron con la Kali. Parece que Invictus Gaming se le va a complicar mucho más. Igual el carril superior y el carril inferior está empujado en este momento a favor de Invictus. Van a encontrar Leyana. A ver si es que se lo llevan. También Berlick recibe un poco de daño, pero la definitiva de Kale lo mantiene todavía en vida. Leyana intenta hacer tiempo, digamos, con el cronómetro, pero no es suficiente. Al final termina cayendo igual. Berlick se intercambia. Cañon ahora queda en una mala posición. Lo persigue Ruki, lo persigue Baolan. Se da media vuelta. Ahora van en contra de Showmakers. Adelanta Noguri. Hace tiempo Baolan con su cronómetro, pero va a terminar cayendo. Entonces son tres que se lleva Danquan en esta partida. Y viene, ojo. Ojo con Leyana. Desposiciona completamente a Nuclear. Atento que es el tirador. Va a terminar cayendo rápidamente. Se lleva en el shutdown. Se quedan sin Edad y Harry. El equipo de Danquan. Por eso Invictus Gaming prende el acelerador con todo. Yai, como borra todo el mundo. Prácticamente deja crítico a Berlick. Deja crítico a Showmaker. Van ahora en contra de Noguri. El daño de Jakey Love también es suficiente para asegurar el asesinato. Showmaker por la parte superior. Va a terminar. Esta está para Danquan. En otro momento para Invictus Gaming. Uy, baja. Ojo con Baolan. Lo atrapan entre medio. Creo que va a terminar cayendo muy rápido. Mal posicionado. Solo en el mapa. Termina cayendo el soporte. Y ahora van en contra de Ruki. A ver si es que lo pueden casar. Se adelanta. Ahí va Núclex con la definitiva de Showmaker. Encima se lleva el... Cuidado. A ver si es que puede expulsar a DeShay. Muy importante. DeShay tiene el daño suficiente para eliminar a todo Danquan. Ahí van en contra de Berlick. Se lo intentó llevar. Quidado crítico realmente. Mientras tanto se adelanta Leña. También se acaban con Noguri. Llego Showmaker ahora con la teletransportación. Deja el servido. Deña ya no tiene recursos. No tiene el destello. Por ejemplo, para intentar iniciar de manera ofensiva. Hace muy rápido el varón. Y se lo van a asegurar rápidamente. DeShay ahora intenta limpiar esta bonificación de varón de los jugadores de Danquan. Pero no es suficiente el daño de la Kali. Termina cayendo entonces. Y mientras tanto, Baolan intenta responder. También se va a llevar a Berlick. Por lo menos logran sacarse de Danquan. Invictus Kevin tiene que ir en retirada. En estos momentos es varón y dragón. De todas maneras deciden pelear. Ojo que podría haber sido un error importante. Queda bastante crítico Baolan. DeShay también con el 50% de vida. Berlick queda crítico. El resto de Invictus Kevin tiene que ir en retirada. Cae Baolan de momento. Noguri sigue amenazando. Tanto para carril inferior como para carril superior en este momento hay Ángel Guardián. Núclea tiene que tener mucho cuidado con el tonel exclusivo para que no le ocurra lo que pasó en la parte superior del mapa. Ojo con Roque. Se lo van a llevar tranquilamente. Lo matan muy rápido. Roque intenta intercambiarse ahora por Caño. Que alcanza a regruparse gracias a la definitiva de Showmaker. Aún así se lo terminan llevando. Va a terminar cayendo hace un poco más de tiempo. DeShay mientras tanto en la línea frontal hace el trabajo. Noguri se van a terminar llevando el exterminio en contra de los jugadores de Invictus. Y ahí está. Es un ace. Y el central. Esa torreta perdón que defiende. Que cubre el nexo. Ahí está. Termina haciendo un muy buen trabajo entonces los jugadores de Damos.